Hasta el este del país, Joel, contanos, hablamos de una persona que pudo reducir a su asaltante, hizo de policía, ¿no? Buenas tardes. Bueno, ya ven ustedes el hartazgo, ciudadanos, de la inseguridad existente, o la inseguridad que se apodera de la tranquilidad de todos. En esta ocasión, un hombre fue alertado, justamente por los vecinos, de que delincuentes ingresaron a su propiedad, estaban cargando sus pertenencias cuando él niega. Y ven ustedes ahí en imágenes también, ya con un arma blanca en mano, reduce a uno de los delincuentes. Se trata de William Bernal, de 26 años, quien cuenta con varios antecedentes por hurto y robo. Ya lo reduce, lo entrega inmediatamente a la Policía Nacional, bajo amenaza, porque este hombre ya estaba cansado, no es la primera vez que ingresan a su propiedad, y en esta ocasión lo reduce a uno de los delincuentes. Le sorprendió, ¿verdad?, a dos delincuentes dentro de su domicilio. ¿Cuántas personas tenían las pertenencias de la víctima? Y según el propietario, ya tenía todo juntado la pertenencia como para llevarla. ¿Estas personas aprendidas registran antecedentes? Sí, el que fue detenido registran antecedentes, hurto y hurto agravado. Y el otro escapó, ¿verdad? Habían dos personas, uno de ellos escapó y el otro fue aprendido por el propietario mismo. Pero también ya fue identificado. Ya fue identificado, ya puesta a disposición fiscal. ¿Esa persona, según la víctima, mantenía en su sobra toda esa localidad? Y según ellos, son personas que frecuentaban el lugar. Y primera vez que ingresó ahí, en la parte donde ellos están, ¿verdad? ¿Es una persona adicta a las drogas? Presumiblemente. Presumiblemente son adictas a las drogas. Bueno, arrojada la actitud de este hombre con todo el riesgo que conlleva, el impulso también de defender lo que a él le costó con mucho sacrificio conseguir, ¿cuál? Bueno, es así. La gente está cansada justamente de ser víctima de estos delincuentes que no respetan absolutamente nada, ni siquiera el horario. Este hombre se apodera de un cuchillo, intimida al delincuente, lo reduce e inmediatamente ya, entre golpes y patadas, lo reduce y lo entrega. A la Policía Nacional y ojalá que por lo menos quede fuera de circulación un buen tiempo, le decían también los pobladores que siguen viviendo en su sobra y con mucho temor. Dale, Jorge, ¿cómo está el tiempo allá? Mucho calor a esta hora, Roberto. Sin posibilidades de lluvia. Y prácticamente no hay posibilidad. Bueno, bueno, gracias. Hasta otro momento.